Tengo un Dios admirado en los cielos El amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen yo soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Él me ha hecho cabeza y no cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá que lo piquen Es verdad que Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá que lo piquen Es verdad Tengo un Dios admirado en los cielos Que me libra de males temores De mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Amén Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá que lo piquen Es verdad Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá que lo piquen Es verdad Los piquen, los piquen, los piquen, los piquen Los piquen, los dedos más chiquitos pa' que afinquen Lo piquen en el coco pa' que salga como un lince Donde quiera que se meta yo quisiera que lo piquen Lo piquen en la cara pa' que no me mortifiques Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá que lo piquen Es verdad Jesús me dijo otra vez Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá que lo piquen Es verdad Avispas Muchas gracias Gloria a Dios Amén Amén Amén